Y ahora vive con nosotros el Minuto Mundialista de 18.50 Televisión. Conoce cada día los resultados de los partidos del Mundial. El Minuto Mundialista es presentado por Anais, tu tienda deportiva. Encuentra en nuestras 22 tiendas las últimas novedades de las mejores marcas en artículos deportivos 100% originales. El francés Frank Ribery se perderá la Copa del Mundo por una lesión en la espalda. Ribery no jugó ninguno de los partidos amistosos esperando recuperarse, pero no fue así. Y se suma a las bajas de este Mundial. El Minuto Mundialista fue presentado por Anais, tu tienda deportiva. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Tiendas Anais para conocer nuestras ubicaciones.